Félix Peña, Félix Peña, Félix Peña. Otra operación, el estómago. Desde un hospital de Manhattan, Nueva York, Félix Peña anuncia que entra a cirugías a realizarse una operación de una obstrucción intestinal. El comediante se ve muy acongojado y pedía la oración por él. La vida no es nada. Yo sé que esta vida es corta. Si te puedes arrepentir, se hagan ahora. Oren por mí, mis amigos, todos los pastores. Estoy aquí en el hospital. El cómico dice en el referido video que la vida hay que saberla apreciar y que él está en las manos del Señor. Y que sea la voluntad del Señor. Yo creo que todo va a salir bien. No tengo miedo. He entregado mi vida al Señor. Gabriel Peña, hijo del reconocido comediante y youtuber, explicó lo que realmente pasó con su padre y por el que hubo que llevar al cómico de manera de emergencia en el cual tuvieron que operarlo. Ahora no, ahora sí es una obstrucción intestinal. Los médicos me dijeron que sí, que tenían que ingresarlo a cirugía rápidamente. Me hicieron firmar unos documentos. Dios mediante todo va a salir bien. Creemos en los médicos que van a estar trabajando fuertemente. Y obviamente Dios va a poner su mano, como ya lo ha hecho anteriormente con mi padre. Actualmente, su hijo dejó colgado un segundo video diciendo que todo salió bien de dicha operación y que su padre ya está mejorando y que está bajo observación. Hubo que cortarle una parte del intestino delgado. Eso va a tomar un tiempecito. Por eso todavía estamos aquí en el área de recuperación. Todavía mi padre no puede comer. Un poquito más adelante, si Dios lo permite, ya él lo va a lograr. Que así va a ser, si Dios quiere. Su hijo Gabriel dejó saber que su padre tiene amigos que le desean la muerte. Dejó entender en su video que se sentía indignado por los comentarios que habían realizado sobre la enfermedad de su progenitor y que algunos hasta le habían deseado la muerte. Yo realmente no sabía que habían personas de esa manera, de esa magnitud. Y me entristece un poco y hasta a la vez me data un poco de rabia. Nadie quiere que le explote un apéndice. ¿Por qué? Porque el porcentaje de personas que se salvan de algo como eso es muy mínimo. La opción de las doce. Un tipo está tratando de abrir su carro con un alambre y yo, el padre Villini, el buenón, que no es Michel, digo, hermanito, vamos a ayudarlo. El tipo dijo, espérate, déjame ver si consigo otro gancho y se fue. ¡Oh! Vinieron 25 patrulleros. ¿Adivinen quién cayó preso? ¡Quién! Pero a mí está bueno que me pasen. ¡No, Dios mío! Félix Peña inició produciendo y dirigiendo el programa noticiario desinformativo junto al cómico Rafael Alduey y al cantante de bachata ya fallecido, Blas Turán. Presentamos noticiario desinformativo. Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos sean todos al noticiario desinformativo. Félix Peña también fue productor, fundador del programa exitoso en televisión La Opción de las Doce, el cual desde allí pegó muchos personajes y dio oportunidad a muchos comediantes y actores que hoy brillan en la pantalla grande y en la pantalla chica. Este gran festival de la canción iberoamericana 1998. Señoras y señores, tenemos con nosotros en la nochecita por la opción. Cristina, aplauso fuerte para Cristina, llena de Miami. La señora Cardero. Ay, en la cocina con aceite de diamante, qué rico. Y ese gran diseñador. En los últimos años hemos visto al cómico dedicado de lleno a su canal de YouTube en el cual realiza entrevistas y hace comentarios de su opinión personal tanto en la farándula como en la política. Estamos aquí en la isla de Puerto Rico mirando los acontecimientos de Santo Domingo. El análisis de hoy es quién convenció a Danilo. Félix Peña nació en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana el 18 de abril de 1959. Estudió algunos semestres de derecho en la Universidad Uteza. Estudió guión y realización en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba. Ha ejercido durante más de 25 años la profesión de humorista en su país. Ha creado y producido siete programas de televisión todos exitosos. Aparece en la lista de los que han pegado más personajes cómicos de su país con personajes como La Tata y Papote también está en la lista de los que han pegado frases como Yo soy la Tata y no me engaña nadie. Ha trabajado como actor en películas. Dirigió la película Un vampiro en la ciudad protagonizada por Raymond Pozo y la serie cómica Batman y Robin después del ciclón. Ha escrito seis guiones de cine de los cuales ya se han realizado algunos de ellos y hay otros en preproducción. Ha escrito dos novelas que aún no se han publicado. Está La raíz de todo el mal. Es mi primera obra literaria que se da a conocer al público después de leer este libro. Terminó entregando su vida a Jesucristo. Me he entregado mi vida al Señor. Antes de venir aquí estábamos a Puerto Rico como una como misionero estaba trabajando para el Señor y Él me trajo para allá. Deseamos pronta recuperación para este gran dominicano Félix Peña Usted síganos y comparta nuestro contenido.